Hola, mi nombre es Daniel Godoy, profesor de vocación física del CESFAN Curimón. En esta oportunidad, en tiempos de pandemia, como estamos en cuarentena, queremos enseñarte a realizar una escalera de coordinación, algo muy sencillo, y solo como materiales necesitamos una cinta, un masking tape, que le llamo. A lo largo del antebrazo, yo tomo la cinta, corto, y en el suelo, en un espacio muy reducido, voy formando cuadrados, los cuales me permiten armar nuestra escalera de coordinación. Con ella, podemos realizar distintos trabajos que nos permitan trabajar de manera dinámica, entretenida, y podemos trabajar diferentes grupos musculares de nuestro cuerpo. En el siguiente tip, te vamos a entregar la forma de trabajar esta escalera de coordinación, con diferentes ejercicios y con diferentes formas de utilizarla. Ahora te vamos a enseñar cómo utilizar esta escalera de coordinación a través de diferentes ejercicios. Primero, la parte central, como todo el calentamiento. En esta oportunidad, con Gonzalo, vamos a mostrar un calentamiento de manera dinámica y efectiva en espacios reducidos. Gonzalo, por favor. El primer calentamiento, vamos a utilizar la escalera de coordinación, y vamos a hacer skipping con ambas pisadas, cuadrados, muy bien Gonzalo. Y de vuelta, para ocupar, recuerden que tenemos poco espacio en la casa, esto lo realizamos cinco veces. Y de vuelta, cada vez que voy y vuelvo, es una vuelta. ¿Cierto? Gonzalo ya lleva una vuelta con esto. Recuerden que es de baja intensidad, porque vamos calentando los rodillos, y a una vuelta más. ¿Cierto? Utilizamos todo el espacio, espacio reducido. Llegó, ¿cierto? Comenzamos a aumentar un poquito la intensidad, y ahora el skipping es a media altura. Y ahora, elevando un poquito más abajo, Gonzalo. Elevando las rodillas, a media altura. Cinco pasadas igual. Recuerden que la coordinación, va también con los brazos. Vamos. La segunda vez, vamos Gonzalo. Muy bien. Solo calentamiento. ¿Cuántas veces lleva Gonzalo? ¿Cuánto? Cuatro. Es importante que ustedes también sepan y cuenten su número de repeticiones, ¿cierto? Y esta es la repetición número cinco. Recuerden, estamos en la parte central, en la parte inicial, que está la siguiente. Ahora, realizamos una baja intensidad, a media intensidad. ¿Quieres la posada de los ojos? La tienen que revisar a una intensidad tal. Elevamos la rodilla a la altura de los libros, y vamos pasando a una intensidad tal. Lo primero, recuerden siempre la respiración. Si aumento la velocidad, si aumento la intensidad, aumenta la respiración. Toma aire por la nariz, vota por la boca. Toma aire por la nariz, vota por la boca. No, 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 no. No, no, no. Lo primero. No, 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 no. Eso es. Una. Recuerden lo importante. La respiración como dice Gonzalo. No, 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 no. Lo primero con la nariz, pero con la hoja, recuerden la cantidad de ejercicio. La cantidad de repeticiones que van a ir quedando. Ya Gonzalo lleva contas. La última ¿Cierto? Terminó Como tenemos que calificar todo el cuerpo Ahora Gonzalo Vamos a hacer monibotes Monibotes es el timidor Gonzalo por favor Eso Y se preguntarán por qué el timidor Y no el monibote que conocen tú Es para descargaciones de otro ¿Ya? De 20 a 25 De esta repetición estamos bien ¿Cuántas llevas Gonzalo? Terminó ¿Cierto? Muy bien Calentamos el tren interior ¿Cierto? De manera cardiovascular Estamos activando Ahora el tren superior ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con flexiones de brazo A la altura de los unidos Una cuarta más afuera Manos separadas A la altura de los unidos Como dije en el primer Y vamos al suelo a buscarlo Vamos a hacer en este caso Dos series de diez repeticiones Estamos con la primera serie Nosotros después de cada serie Tenemos que tomar aire Un canarín Le damos por la boca Le damos aire un canarín Le damos por la boca Y nos damos un minuto Un minuto y medio O dos minutos Para poder realizar nuevamente Nuestras últimas flexiones ¿Cierto? A modo de talentamiento Ahora recuerda El ideal es hacer diez Si no puedes hacer diez Si no estás acostumbrado Haz cinco Haz cuatro Haz tres Pero no dejes de hacerla También las puedes hacer en plancha Como lo hice yo En el cuerpo estirado O puedes apoyar las rodillas Y así disminuye la dificultad Muy bien Esa es la plancha Lo que está mostrando Gonzalo Es el trabajo en plancha Si no puedes hacer Como dice Gonzalo Si no puedes hacer diez Haz cinco Si no puedes hacer cinco Haz dos Y las divides Pero ponte un objetivo De repeticiones ¿Ok? Esa es la parte Donde vamos a evitar El trabajo en plancha Para ayudar El sobrepeso ¿Cierto? Y lo bajamos Evitando también la carga Muy bien Una vez Terminado el calentamiento Utilizando nuestra escalera de coordinación Que hicimos en el mix anterior Vamos a mostrar algunos ejercicios Simplemente Utilizando nuestra escalera de coordinación ¡Gracias! Gracias.